Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos mis suscriptores? En el presente video tengo el placer de presentarles a Beto Villa tocando en la actualidad. Este video fue del 15 de agosto, o sea, es un video muy reciente. Así que esta es la prueba de que el maestro Beto Villa aún está muy vigente y tiene mucho por dar. Dios lo bendiga porque es un maestro de la música vallanata. Vamos con el video vigente linda y espero que sea de tu agrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!